La gente solita te da el reconocimiento, no es necesario decir, yo lo dije, yo lo dije, yo di la primicia, pero yo lo hablé hace meses, yo lo hablé ayer, no, eso no es necesario, no es necesario, no es necesario, y ustedes han visto, yo no le he faltado el respeto a Sandro hasta que el momento que viene acá a querer, a querer padrear, a querer hablar, enseñar, no, 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 es que te tengo que enseñar, no, si lo permite, ahí está faltando el respeto a mi comentario, yo no, yo no, en ningún momento, yo a su comentario, en ningún momento a su comentario le falta el respeto, señor, usted diríjase y debata de una forma, de una manera correcta, señor, usted siempre me mete que cochino, otra cosa, señor, se exalta, usted ya mismo se dan cuenta, se exalta, cuando no tiene fundamentos, cuando no tiene fundamentos, saca muchas cosas, cuando tiene muchos fundamentos y argumentos, saca muchas cosas, lo seguiré siendo, 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 y usted por qué viene acá a querer enseñar a padrear a uno, respete, pero respete mi comentario, usted habla y debate, no venga, no venga a demeritar mi comentario, siga debatiendo, pero no venga a demeritar, no, no, usted te está demeritando, está quitándole, no, 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 es que yo no voy a permitir eso, yo no voy a permitir eso, yo no voy a permitir eso, yo no voy a permitir que venga a demeritar los comentarios de uno, o sea, el comentario, el comentario de, el comentario de uno siempre vale, o sea, siempre va a valer el comentario de él, y el otro lo demerita, no, yo no voy a permitir eso, yo no voy a permitir eso, si Puchito, si Puchito lo permite, si Puchito lo permite, bien por él, no sé, pero yo, yo no lo voy a permitir, 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 El debate simplista y de barrio Hablas huevadas, tonterías Eres un huevón Eso es el debate simplista y de barrio Como siempre, que no se han acostumbrado tanto El show, la payasada A eso nos han acostumbrado A eso nos han acostumbrado A eso nos han acostumbrado Yo no voy a permitir que mi comentario lo demerite Pero usted por qué demerita mi comentario Que te voy a enseñar Hable como se debe Yo sustento mi parte por esto Por esto y por esto No venga a demeritar como siempre Pero hablas huevadas Pero que esto que el otro Pero que esto Pero usted es el que empieza El señor Godos Si a usted le enseña en la tarde No venga a enseñar aquí Si el señor Godos le viene a enseñar en la tarde No venga a enseñarme a mí No venga a enseñarme a mí No venga a enseñarme a mí Si el señor Godos lo hace conmigo no lo haga No, es que hablas con jueves Yo no lo voy a permitir Eso es lo que tú has creado Yo estoy tranquilo Yo no lo voy a permitir Eso es lo que tú has creado Cojudos que hablan con jueves Que una cosa que el otro Yo no me creo nada Yo estoy hablando tranquilamente Yo no me creo nada Tú recién tienes cinco horas No me he exaltado Por eso mismo Yo respeto su comentario Por eso mismo Yo respeto el comentario de todos Por eso mismo Yo respeto el comentario de todos ¿Qué vas a saber tú de mi trayectoria? Y no estoy como otros ¿Qué vas a saber tú de mi trayectoria? ¿Acaso yo salgo a decir Soy el uno Soy el dos ¿Cuándo me han escuchado eso a mí? No dejen que nunca ¿Cuándo me han escuchado eso a mí? Si en la tarde lo hacen con usted Si en la tarde lo hacen con usted Piénsate hablar mocoso Yo no lo voy a permitir Piénsate hablar mocoso Yo no lo voy a permitir Piénsate hablar mocoso Al menos yo no lo voy a permitir Lávate la boca Para hablar de mi mocoso Yo no lo voy a permitir Lávate la boca para hablar de mi mocoso No, no es necesario Que sea la última vez Que sea la última vez ¿Y usted quién es para que me diga Que sea la última vez Si usted siempre falta el respeto ¿Cuántas veces me ha faltado respeto? ¿Usted se burla de mis comentarios? Yo no voy a seguir permitiendo Que se burle de mis comentarios, señor Muchas veces lo ha hecho, señor Cuando me burle tu comentario Te levantas y me dices Oiga, señor Usted se está burlando de mi comentario Señor, lo ha hecho Hoy día lo estoy haciendo ¿Porque le meto gozo a araña? No, no Porque me meto como sustento No, no, no Pero es que usted viene a padrear acá Viene a querer enseñar a uno, señor Siempre hace lo mismo Yo no voy a permitir más Que siempre Diríjase y debata De forma correcta Debata de forma correcta Tenga un debate de forma correcta De ahora en adelante Se lava la boca Para hablar de mí No, no, no ¿Para qué voy a hablar de usted? ¿Para qué voy a hablar de usted? No es necesario ¿Para qué voy a hablar? Tiene cinco años, señor ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? ¿Correcto? ¿Y eso qué importa? ¿Cinco años? Usted está comenzando en esto A cada rato Sácalo de la trayectoria No, no, no ¿Qué no es necesario de trayectoria? Estamos hablando de debate Yo tengo cinco años en esto Estamos hablando de debate ¿Qué me vas a ver? Estamos hablando de debate ¿Qué me vas a ver? ¿Qué me vas a ver? Si no conoce mi trayectoria El señor mete a demeritar Los comentarios de otros Este es lo que creaste tú, presidente Si otros compañeros lo permiten Focoso, faltoso Yo no lo voy a permitir Y que no se bañen Cochinos Que no se lavan la boca Yo le podría decir muchas cosas Yo le podría decir muchas cosas Yo le podría decir jalador Pero yo no voy a estar metiéndome Con esas cosas ¿Y usted me ha visto que yo no me baño? ¿Me ha visto cochino? ¿Por qué me dice cochino? ¿Por qué me dice... Usted me puede decir cojudo Me puede decir huevón Me puede decir cochino ¿Qué me va a hacer, señor? ¿Por qué voy a tener cuidado con usted? ¿Por qué voy a tener cuidado con usted? ¿Por qué voy a tener cuidado con usted, señor? A mí me vas a respetar, mocoso ¿Por qué voy a tener cuidado con usted? Me vas a respetar, mocoso El que mucho ladra, poco hace El que mucho ladra, poco hace, señor A ver, quiero ver, señor Usted me dice Me viene a decir Me viene a insultar de cochino Me viene a insultar Me viene a insultar de cochino Me viene a insultar de cochino Me viene a insultar de cochino Me está diciendo huevón Me está diciendo huevón Me está diciendo cojudazo Ya Ya, ya, Sandro, eh No, 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 no